Estamos para dar inicio con la primera semifinal femenil en Carapa 21 de febrero de 2017 entre Universidad Montrier y Toreo, equipo con uniforme negro, uniforme verde, Universidad Montrier Las chicas jovencitas que se han dado a conocer aquí en esta zona de la cañada de los 11 pueblos Aquí una excelente jugadora de Toreo, América Almanza, anota su primer intento de 3 puntos Aquí una jugadora de Toreo, mucho tiempo vistiendo la camiseta de Toreo con grandes logros Buenas jugadoras por ambas escuadras Aquí anota el primer libre La jugadora número 12 gana la tabla, Karina, otra excelente jugadora Actualmente juega en el Torneo Estatal de la Demeba Con el equipo de San Andrés La jugadora número 7 Al parecer la jugadora que es de la universidad se lesiona. Podemos ver que el ambiente aquí en Carapan es ameno, es agradable, una convocatoria concurrida. ¡Suscríbete al canal! Es una bonita canasta de media distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vemos que es un encuentro pues muy a mucha velocidad ¡Gracias! 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 Aquí falla el primero Y en otro el segundo Dejando el marcador con un 12-15 Emocionante partido Entre Montier Y Toreo Femenil Primera semifinal Carapan 21 de febrero 2017 Los esperamos para el próximo año